Bueno, muy buenas noches Juan, bienvenido a Mundo Ecléctico. Le decimos a la gente que estamos acá en la entrega de los Premios Olímpicas. Es el presidente de la Comisión Olímpica Atlética Argentina y ex ganador Beijing 2008. ¿Cómo estás viviendo esta noche? Bueno, bien. Siempre que termina el año es el momento un poco de hacer el balance. Y bueno, el año de Juegos Olímpicos. Pero realmente yo creo que lo más importante es que hoy nuestros deportistas han encontrado el apoyo y saben que pueden proyectar a largo plazo. Y eso es lo más importante del momento porque muchas veces puedes tener los deportistas pero no tienes la parte económica. Y hoy lo que se puede decir desde el Comité Olímpico, desde el ENAR, desde la Secretaría de Deportes de la Nación, que hoy nuestros deportistas tienen todos los elementos para poder proyectar lo que es Río 2016. Y bueno, la noche de hoy veremos qué sucede. Es una noche siempre con muchas expectativas. Hay muy buenos deportistas en la Argentina y que bueno, realmente, bueno, veremos quién es el que se lleva lo que viene a buscar, que es el olimpiador. Sí, muy bien. ¿Querés decir algo de alguna trama de especial? ¿Algún deporte fuera del atletismo? ¿O querés decir algo del atletismo específico? No, bueno, lo mío un poco hablar siempre en general porque represento hoy a todos los deportistas. Y siempre para mí, bueno, desearles lo mejor. Que bueno, que empiecen a soñar y a trabajar con proyectos a largo plazo, que es un poco la mentalidad que tenemos desde el Comité Olímpico argentino. Y que bueno, que realmente uno se pone contento cuando se le ha podido devolver la dignidad a los deportistas. Genial. ¿Algún avance para el 2013? No, nada. Es un año en el cual se trabaja mucho en la proyección porque recién en el 2014, 15 y 16 son los eventos que siempre está trabajando el Comité Olímpico argentino. Así que es un año de reestructuración y de cerrar los presupuestos para todas las federaciones. Bueno, te deseo que tengas un muy buen año. Y gracias por ese tiempo y te damos la bienvenida a Precio a Mundo Ecléctico. Nos vemos pronto. No, gracias a ustedes. Un buen año para todos. Chau, chau.